Papá, ¿dónde está hablando en chino? Ay, yo subí, ok, y ni usted es mi... Esa plaga no me asusta. ¿En serio? He construido una cámara a prueba de gérmenes para mí. Ni un solo microbio puede entrar o salir. ¡Queremos una cura! ¡Queremos una cura! Pues la única cura es el descanso. Todo lo que les den solo serán placebos. ¿Y quién diablos eres tú? Tranquilo, invento una buena historia. En MADE, en Paraguay, estas son las frases de la semana. Frase número 5. 9 de noviembre, senador Colin Zoroca. Yo siento mucho que un ministro esté como informante. Le está informando lo que nosotros ya sabemos. El Chine está contando algo que sabemos todos ustedes y nosotros también. Demasiado yo creo que responsabilidades están tirando sobre lo que es el problema de la cárcel y no la solución. Demasiado recurso y tiene que ser para estar hablando. Esto ya viene hace años, yo no sé cómo decir. En la historia ya sabemos todos. Yo no quiero escuchar los olores. Sí, macanada. Sí, señor pelmazo convenenciero cabezas de nabo. Frase número 4. 8 de noviembre, senadora Esperanza Martínez. Y realmente el deterioro del nivel de debate en ambas cámaras es preocupante, ¿verdad? Hemos tenido siempre expresiones machistas, hemos siempre tenido a colegas, digamos, que en algún momento pueden usar calificativos en relación a las mujeres. Pero en este periodo es como si se exacerbara eso. Pareciera que así nomás luego tiene que ser, que este es el trato que nos merecemos. Y yo le diría al diputado que no nos vamos a callar. Las locas no nos vamos a callar. ¿Suena enojada? No se da cuenta del ofensivo que es hacia las mujeres, ¿verdad? ¿Qué? Amo a las mujeres. Puedo nombrar más estrellas porno que usted. Pero no le diga a mi esposa cuántas estrellas conozco. Me metería en problemas. Yo le quiero decir al señor Intendente que él está muy lejos de mi vida. Mi vida es absolutamente inalcanzable para él. Ni un centímetro del lugar de mi esposo va a ocupar nadie que no sea un hombre como fue él. Jamás un fantoche, una mezcla de bailarín mediocre con político mediocre. Jamás un chiquilín atrevido, maleducado, que no sabe respetar ni a su esposa y menos aún a las esposas de los demás. Está demasiado lejos de mi vida. Es absolutamente inalcanzable. Mira eso. Toda la vida de un hombre pateada por el sueño. Frase número 2. 7 de noviembre. Robert Harrison, presidente de la APF. Sí, estuvimos reunidos con el comandante de la policía y con todos los comandantes también, con el presidente Luque, deportivo luqueño. Y la verdad que le expresamos nuestra preocupación con relación a la violencia en los estadios, que tanto daño hacen al fútbol. Y bueno, tuvimos el acompañamiento y sobre todo la predisposición del señor fiscal general en acompañarnos en esta difícil tarea de erradicar la violencia en el fútbol. ¡Llamen a la policía! ¡Te vamos a dar tu policía! Frase número 1. 9 de noviembre. Luis Tornaco, encargado de comunicación de la Itaipú. A partir de lo que el presidente pidió en su tuit unos días atrás, que pedía la reivindicación de quienes entraron por la puerta grande, los méritos, también pedía el castigo de quienes cuastardearon el proceso. Y el sumario, en efecto, dio ayer como consecuencia la destitución de sus cargos de seis altos funcionarios de la Itaipú que tuvieron que ver con este proceso y al mismo tiempo permitió identificar los cargos que fueron alterados y manipulados, lo que dio como consecuencia la notificación oficial de la reincorporación de los queridos compañeros. ¿Estás lamiendo sapos? No, no estoy comiendo sapos. ¡Gracias!